¡Armando! ¡Armando! Este se oye bien este micrófono. Compañeros, compañeras, amigos, amigas de la montaña, es para mí un verdadero honor, un motivo de especial gusto, el poder estar aquí con ustedes, el poder haber recorrido juntos en esta marcha y llegar aquí a la plaza, al corazón de este municipio que representa muchas de las grandes contradicciones que tenemos en este país, pero sobre todo que representa la gran esperanza que tenemos en cuanto a la transformación que está por venir. Y lo digo lleno de gusto, porque cuando uno camina y cuando uno siente en las suelas de los zapatos a la montaña, cuando uno escucha a la gente y cuando uno va abrazado de ella, ve que este pueblo, ve que la raza indígena, ve que la gente mestiza de guerrero, tiene futuro si trabajamos juntos. Y lo digo porque en ese templete y con la gente que está aquí, tenemos la oportunidad de transformar el próximo primero de julio, la realidad que hemos venido viviendo. Y lo digo porque, por ejemplo, está aquí Filemón Navarro. Con él hemos sido compañeros en la Cámara de Diputados y nos tocó ver cómo este país no funciona bien. Cómo este país tiene rincones en Nuevo León donde el ingreso es igual al de Europa y cómo hay rincones aquí en la montaña, en el Tlatono que en Cochuapa o aquí en las laderas de Tlapa donde la gente tiene ingresos peores que los que tiene la gente que vive en África. Este país no está funcionando bien, compañeros y compañeras. Este país no podemos pensar que esté funcionando bien cuando aquí hay millones de personas en Guerrero que no tienen para comer al día. Cuando hay cientos de miles de jóvenes que no tienen oportunidad de trabajo y que solamente se ven condenados a salir a Nueva York a trabajar desde aquí, desde Tlapa, desde los rincones de la pobreza de la montaña. Contradicciones como esta, compañeros. Estábamos con Filemón y por eso ahorita me estaba acordando donde llegó una señora y nos presentó un recibo de luz y me dijo, nos dijo yo soy de Marinaltepec. En mi familia tenemos dos focos, apenas dos focos y ve el recibo que nos llegó de luz. ¿Saben cuánto le estaban cobrando? Le estaban cobrando 30 mil pesos a esa señora. 30 mil pesos a una señora que apenas tenía dos focos en su casa y nos tocó escuchar a mucha gente de la montaña, de la parte alta de San Luis Acatlán, de la parte de Xochitlahuaca y de la parte que sube hasta casi a Tlapa donde la injusticia era el común denominador en el cobro de las tarifas eléctricas. ¿Cómo va a funcionar bien un país donde la compañía de luz y fuerza le cobra 30 mil pesos a una familia que a duras penas tiene para comer? ¿Cómo va a funcionar bien un país donde esa familia que apenas tiene para comer tiene que hacer una marcha a la Ciudad de México para que se le haga justicia? ¿Cómo va a funcionar bien un país donde esa marcha que llega allá encuentra en el Congreso apenas unos cuantos diputados que logramos hacer la defensa y bajar recursos pero que en el PRI y en el PAN rechazaron apoyar con más dinero para la gente de la montaña? ¿Cómo va a funcionar un país bien? Pues haciendo que los candidatos que estamos aquí que los candidatos que están movilizándose en toda la República enarbolando el proyecto de Andrés Manuel López Obrador podamos llegar a cambiar las cosas, compañeros. Porque si no, la injusticia el discurso de la pobreza la marginación va a seguir en las plazas de Tlapa y en las plazas de la montaña. Necesitamos que llegue la gente como Vicario Portillo que me consta que como presidente municipal estuvo encabezando a todos los presidentes municipales del Partido de la Revolución Democrática y se quedaba a desvelarse a desvelarse para que consiguiéramos la lana precisamente de las tarifas eléctricas. Porque me consta que Vicario Portillo no solamente vio por su municipio en el cual logramos gestionar varias carreteras logramos gestionar varias obras que él planteó pero también planteó presupuesto para Orinalá también planteó presupuesto para otros municipios de aquí de la montaña y del resto del estado. ¿Por qué estamos aquí? Porque necesitamos que Vicario sea diputado federal y siga desvelándose y defendiendo el presupuesto de egresos de la federación de la gente de aquí de la montaña. Yo lo quiero hermanos y hermanas que tengamos un diputado que solamente se va a la Ciudad de México y que nunca más lo ven y que ustedes tienen que gastar el poco dinero que tienen para ir a ver a su diputado. Y me consta que Vicario no va a ser ese tipo de diputado porque su origen mixteco su origen de luchador social y el trabajo como administrador público que ha hecho lo avalan como un hombre de resultados. Y somos parte compañeros y compañeras de un equipo que tiene que llegar porque si Andrés Manuel López Obrador va a ser presidente necesita tener a un senador como Sofío Ramírez que esté ahí precisamente peleando y discutiendo por Guerrero y a un servidor levantando la voz frente a los otros 331 estados. Porque si queremos si queremos hermanos que ya el recurso no se siga yendo a Nuevo León al Estado de México a Sinaloa sino que venga aquí a Guerrero tenemos que ir a pelear al Senado para decirle que aquí en Guerrero hay gente de trabajo y que en Guerrero en la montaña tenemos dignidad. Que sabemos trabajar aunque se nos acabe la voz en el discurso. Pero compañeros vamos a ir a defender el proyecto de Andrés Manuel en cada parte donde haya que levantarse en la tribuna y discutir y debatir por la gente de Guerrero. Ahí te queremos tener a ti Vicario desvelándote defendiendo y discutiendo el presupuesto de egresos que necesita la montaña. Ahí es a donde queremos tener a alguien en su momento como Leonardo porque para que aterrice el recurso aquí en Tlapa necesitamos un presidente municipal que haga los expedientes que dialogue con la gente que se vaya con nosotros para desvelarnos juntos y para darle chingarazos a los otros estados y ganarle para Guerrero la dignidad y el trabajo que necesita. Yo quiero cerrar compañeros y compañeras diciéndoles esta marcha que hoy arranca tiene que ser el preludio de una gran movilización social. Desde Guerrero tenemos que armar el colchón de votos que garantice que ahí donde le quieran hacer chapuzas a Andrés Manuel encuentre el voto de los guerrerenses encuentren la esperanza de nuestra gente para enfrentarlos y para poder rebasarlos. Esta marcha tiene que multiplicarse casa por casa tenemos que ir a volver a convencer a la gente y decirle que la esperanza está en los candidatos de la izquierda porque está en la esperanza de la gente. Hasta la victoria compañeros y vamos por el triunfo. ¡Gracias!